Música Le presento al micrófono, no hace falta chillar. Le pregunto a usted por la presentación de los servicios de la empresa, pero no le había dicho que era usted notaria para poder venir aquí a la gente de los costos. En todo caso, las cuestiones que tengan que ver con la estabilización, que es lo que ustedes nos han descrito en sus intervenciones, me las podría haber comentado usted primero para explicarle por qué está realizando usted el servicio. Nosotros nos encontramos el servicio así y hemos tenido que organizar las cosas, juntarlas, ver cómo organizamos ese servicio y llamar a las cosas por su nombre. Me alegro de que sepa usted tanto de esta concejalía sin haber querido venir a preguntarme en los órganos competentes, sin haberse querido pasar. Eso sí que es un acta de fe. Pero bueno, le estábamos diciendo que no hay mejoras, les voy a hablar de mejoras. Además, dice el reframero popular que hechos son amores y no monobazones. Lo que se está poniendo de manifiesto de aquí es que le quito el problema del Partido Popular, desde que ha llegado, lo único que ha hecho es buscar el interés y la calidad de los servicios a los ciudadanos. Estamos en una era de actualización tecnológica constante, de avance hacia la prosperidad. Y no se puede entender que no se cuenten con los recursos tecnológicos necesarios para que las gestiones que se hagan por parte de los ciudadanos en un llegamiento sean eficientes. Así, desde que llegamos al gobierno en el año 2003, hemos pasado de tener un departamento sin rumbo ni planificación y casi sin sentido de la existencia, a tener planes de futuro, a tener una visión realista de las necesidades tecnológicas del ayuntamiento. Había áreas que no tenían ni ordenador personal cuando teníamos aquí. Hoy hay casi 800 ordenadores y dan servicio a más de mil usuarios. Como también hay más de mil extensiones telefónicas. Hemos pasado de 10 sedes a 44 interconectadas por fibra óptica. Y las que no se tienen en fibra óptica se llegan por otras tecnologías, pero se las conectan a la municipal. No se las deja perdidas, el nombre de Dios. Estamos pasando de los antiguos teléfonos analógicos a la tecnología IP, que es la nueva tecnología de comunicación en materia de telefonía. Hemos aumentado en más del doble el número de aplicaciones que se han automatizado para el trabajo de los empleados municipales. Haciendo que las gestiones de los usuarios al final sean más cómodas y más rápidas y más eficaces. Nos hemos adaptado a las normativas de seguridad que mandan los estándares de las distintas leyes. Nos conectamos con la resta de administraciones públicas. Hemos puesto en marcha la web municipal que estamos a punto de presentar, estamos envíos de presentar una más moderna incluso. Nos hemos acercado a los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías. Nos hemos acercado a ellos a través de las redes sociales, de la reclusión vía web de los foros participativos del plan estratégico. Se ha realizado una contentísima inversión en infraestructuras tecnológicas para poder adecuar los sistemas municipales a la ley 19-2007, pero que vale ser las reglas básicas para el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Se ha puesto en marcha la sede electrónica del Ayuntamiento, en la que se va a poder realizar trámites y procedimientos online en online en breve. Partíamos de no tener nada en materia de administración electrónica y se han dedicado 4 millones de euros para recuperar los sistemas municipales a la cita de ley 19-2007 y al escena nacional de seguridad. Para que los ciudadanos tengan las más amplias garantías de acceso a la administración electrónica, que ya estarán dando sus frutos en su actualidad. Estamos trabajando en la M-Administración, que es la movilidad en la administración pública. En definitiva, estamos apostando por los servicios municipales y el único objetivo es el de conseguir que la calidad de los servicios a los ciudadanos sea tan grande como la transparencia y la cercanía que tiene en todo lo que hace este equipo móvil. Buenas tardes a todos y a todos. Perdonen el uso de palabras técnicas que no hayan podido ustedes dejar a comprender, he intentado traducirlo lo más posible y muchas gracias por su atención. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Abómez. Concluyo el punto del día. Pasamos al siguiente punto, punto 6. Por fin, acuerdos sobre la petición del Grupo Municipal Socialista de Comparecencia de la Concejada Unidad de Educación, Cultura y Producción Turística. Para informar sobre la situación de educación no universitaria en nuestro municipio, con especial atención a los centros educativos infantil y primaria dependientes del ayuntamiento, así como las becas y bebidas, la oferta educativa en nuestro municipio, la escolarización en el curso de 2011-2013 y las previsiones para el próximo curso en todas sus etapas, señor secretario. Muchas gracias. La petición está suscrita por los siete concejales del Grupo Socialista y, por lo tanto, se reúne el requisito listo en el artículo 114 del reglamento orgánico de ser solicitado por la cuarta parte del número de miembros de la corporación. Voy a empezar, por tanto, a la votación. Votos a favor de la comparecencia de la Comisión. Por unanimidad. Pasamos a la parte resolutiva. Organización, la acción de tratar las siguientes resoluciones en materia de organización. Directora de Alcaldía, número 127 para 12 de 12 de enero, sobre generación de devoluciones prácticas de domingo a la Junta del Gobierno. Acuerdo también la Junta del Gobierno, número 2 para 17 de enero de 12 de enero, sobre la elevación de competencias propias de la misma en concejales delegados. Pasamos a las nociones. Noción del Grupo Socialista sobre elaboración del reglamento de presupuestos participativos. La apuesta por los presupuestos participativos debe ser entendida como un compromiso por el aumento del poder de control de la ciudadanía sobre sus representantes que sirva como elemento canalizador de las demandas de los ciudadanos en la vida pública, como también de control de la gestión municipal, aumentando con ello la transparencia en la administración local. En el momento en que los representantes locales se comprometen a dar cuenta de forma directa a los ciudadanos de su acción política, se están creando condiciones para que la gestión de la administración, tanto económica, social y política, se configure con una mayor legitimidad por la participación vilaria de los ciudadanos y de esta manera profundizar en el proceso democrático que no se debe llevar a cabo sólo cada cuatro años en los procesos electorales. A su parte del presupuesto participativo se cumple otra función, como es la de generar un modelo de ciudad educadora y social en la que demandan calidad a aquellos colectivos y personas que, por lo general, reclaman de una participación más activa de las decisiones públicas. De esta manera, en el presupuesto participativo, la ciudadanía, a través de su participación activa, propone, decide, comunica y los representantes políticos se comprometen a debatir estas propuestas y, posteriormente, a asumirlas y ejecutarlas. Entendiendo lo positivo de estos procesos, no es menos cierto que deben ser un procedimiento de participación ciudadana que, por una parte, se sustente en verdaderos procesos de participación en los que se efectivicen las normas de funcionamiento, se eliminen posibles arbitrariedades de la Administración en la ejecución de las decisiones y sean realmente procesos que sirvan para llevar a cabo lo acordado. De las conversaciones con los movimientos y los asociativos regionales de Móstoles, que son parte activa de este proceso, se desprende la necesidad de una reglamentación de este proceso que elimine posibles arbitrariedades y ofrezca seguridad en la ejecución de las decisiones adoptadas, estableciendo presupuestos ciertos anuales compromisos sirven de ejecución y, en el caso de que estos no puedan ser ejecutados en el plazo que se establezca, puedan ser trasladados a ejercicios posteriores sin detrimento de las cantidades correspondientes a los nuevos procesos. Este grupo considera que el procedimiento de elaboración del reglamento sea también participativo y así, en la configuración de esta reglamentación, deberían participar los colectivos regionales y ciudadanos de Móstoles en coordinación con el equipo de gobierno y los grupos. Y los grupos municipales presentes en la corporación, en la que en algunos municipios se ha venido en denominar autorreglamento de presupuestos participativos. Es, por todo ello, que el Grupo Socialista presenta tras su debate y aprobación al Pleno del Pleno de Móstoles los siguientes acuerdos. Que se elabore un reglamento de presupuestos participativos en la sociedad de Móstoles y se apruebe posteriormente por el Pleno Municipal. Que para tal fin se cree una comisión entre las asociaciones regionales y aquellas que participan en la elaboración de los presupuestos participativos, los grupos políticos presentes en el Pleno Municipal y el equipo de gobierno. Y que se elabore y apruebe el reglamento de presupuestos participativos en el año 2012. Bien, se abre el turno del debate por Iquiela de los Verdes. Señor Rima Chocá, recordad que para las naciones tienen para la primera intervención 10 minutos, para la segunda 2 minutos. Ahí me puedo juntar a gobierno que puede sumarse, y por tanto, si usted consumirá la primera intervención 12, solo me quedan 3 de la primera intervención. Recuerdo que recordan todo. Pero el señor Rima Chocá. Muchas gracias. Gracias, señor Rima Chocá. Tengo en cuenta que está nacido en un nuevo caso presentado por el grupo y que no viene ahora. Pero si para comunicar con los sitios de los comunes a apoyarla, tenemos que es positiva que pueda afectar más calidad y más determinada de hacer estos presupuestos nuevos. y que no se puede afectar más eficaces y participativos. Sobre todo, cuando se venimos para la acción de esta organización, donde viene exactamente la responsabilidad de los procesos, un efecto que es importante que tiene paciencia y la evaluación, que podrá parte de ser gestante en la profesión de la participación, y los objetivos, que no la refunción de los terceros de los procesos, con la administración de los negocios de las lecciones, y se trata de un proceso que es importante para la evaluación. Lo ha preguntado nosotros, estamos en la evaluación de los procesos. Así que, un momento, le ha llegado a mostrar un derecho, en la nación, quizá nosotros podríamos presentar una acción por la Junta, hubiéramos acortado algún punto más, pero, dado que no es así, no es así, vamos a ponerla y, pues, nada, va a crecer. Claro, señor, me va a chocar. Tiene la palabra, por parte del municipal, por primera, la señora concejal Martínez Buber, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría señalar que para hablar de un concepto tan innovador como el de los presupuestos participativos, es necesario hacer referencia a otro término de especial trascendencia en nuestros días y, sobre todo, en nuestro municipio, en Móstoles, como es el término de participación ciudadana, que nosotros la hemos entendido como un conjunto de mecanismos que tienen el objetivo de impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de los individuos que forman parte de la comunidad existente. Tiene un punto de sección de participación ciudadana. Vamos a establecer tres criterios básicos que hemos tenido nosotros en cuenta, que es fomentar la transparencia en la gestión, la colaboración de nuestros vecinos y otro que es la participación de los mismos, lo que va a implicar que los ciudadanos van a pasar a tener un acuerdo de responsabilidad a la hora de observar los resultados generadores de la ejecución de una determinada decisión. En nuestra ciudad, esta participación real se manifiesta en tres ámbitos. En el ámbito sectorial, puesto que todavía todavía tiene la posibilidad de poder estar presente en los diferentes consejos sectoriales existentes y en el Consejo Social de la Ciudad, además recientemente y con motivo de la elaboración del plan estratégico, los ciudadanos de este municipio también tuvieron la ocasión de contribuir con sus ideas a la configuración de una verdadera hoja de ruta que hemos solicitado en los próximos años para convertirse en un referente sobre todo a nivel nacional. El siguiente ámbito es el ámbito territorial, participando en lo que nosotros hemos considerado un total de reto como son las juntas municipales del distrito y en especial en sus órganos de representación y los consejos y los plenos. Dentro de este ámbito, nuestro municipio ha sido pionero en dar voz a las asociaciones nacionales en una institución como es el debate sobre el estado del municipio, en el que se realiza una evaluación del curso político y de las actuaciones llevadas a cabo hasta este momento. Y un tercer ámbito, el ámbito económico, que gracias al impulso de este tipo de gobierno ha dado con la instalación de un proceso de toma de decisiones y de gestión con el de los presupuestos participativos, a través del cual el ciudadano participa y donde su intervención tiene un objetivo, determinar y priorizar sobre inversiones y gastos en todo lo relacionado con la mejora de sus barrios y de distritos. Precisamente deteniendo a este último punto objeto de la moción, me gustaría hacer una mención al actual proceso de elaboración de presupuestos participativos, que han sido gracias a las especialidades.